Bueno, bueno, fue buen juego, sí, porque desde el primer inicio estábamos ahí, tú para allí y yo para acá, pero gracias a Dios todo salió bien para el equipo de los Leones. Bueno, en el primer turno estaba un poquito lento con la mano, no sé si era la emoción, pero estaba un poco lenta la mano, pero después me programé para el picheo que venía en el segundo turno y pensaba que era reta, pero me tiré un cambio y reacciones rápidas. Ya que me están dando la oportunidad, hay que tratar de aprovecharla cada momento. Bueno, estoy enfocado en trabajar con el bate, un poco más, y la defensa, o sea, que uno nunca termina de aprender. Apiramos a ser grandes, bueno, muchos muchachos jóvenes y todo el mundo está enchipado, todo el mundo quiere jugar y eso es bueno, los piches y los bateadores, todos estamos en conjunto. Gracias.